Buenos días, el Archivo General de la Nación les da la bienvenida al panel Uso de la página web y las diferentes plataformas de acceso a la información del Archivo General de la Nación Esta actividad cuenta con la participación de Orquídea Correa, encargada del Departamento de Descripción y Sasko N. Rojo, encargada de la Biblioteca de Meroteca de este Archivo General de la Nación Grismelis Pérez, encargada del Departamento de Materiales Especiales y Karina Arias, encargada de comunicaciones de esta institución Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat de YouTube para ser leídas más adelante Con la primera parte de este panel recibamos a Orquídea Correa Buenos días a todos Esta actividad se marca en el Plan de Difusión del Archivo General de la Nación de las diferentes plataformas digitales que dispone para garantizar el acceso a los fondos y colecciones que custodia el agenda Como algunos saben, en agosto del año pasado realizamos el lanzamiento de la plataforma Suite 102 que, como saben, tiene diferentes beneficios Uno de ellos, diría que fundamental es que nos ha permitido compartir documentos en diferentes formatos y soporte en una misma plataforma Esto facilita la consulta O sea, no debemos dispersarnos en diferentes aplicaciones para obtener la información que se requiere para una determinada investigación Entonces, a continuación vamos a mostrarles cómo acceder a esta plataforma que aloja los principales documentos ya publicados del Archivo General de la Nación Entonces, lo primero que vamos a hacer Déjenme compartirles la pantalla Ok Vamos a ir al navegador que ustedes al que tengan acceso desde su computador teléfono, tablet cualquier dispositivo Entonces, ya en su navegador vamos a escribir la dirección web del Archivo General de la Nación que es agn.gov.do y hacemos clic en Enter como saben Hacemos clic acá y ya estamos en la web del Archivo General de la Nación que más adelante la compañera Karina Arias les estará compartiendo todos los elementos de esta página pero nosotros en esta oportunidad nos vamos a enfocar en el servicio de consulta de los fondos y colecciones digitales ¿Qué es lo primero que debemos hacer para acceder a Suite 102? Vamos a ir a la pestaña Servicios Ya en Servicios ustedes pueden observar una serie ¿Verdad? de elementos estos son los servicios que se disponen en la página el primero de ellos es fondos y colecciones digitales se hará clic acá e inmediatamente les va a llevar a esta a esta página como pueden ver acá hay una descripción de ese servicio nos indica que es un servicio de consulta de documentos mediante software de gestión archivística que facilita el acceso a las informaciones contenidas en los fondos y colecciones documentales digitalizados en el Agen entonces aquí están a quien va dirigido el servicio el departamento que le ofrece la información de contacto aquí están los requisitos y otros aspectos pero para usted acceder de forma por esta vía ¿verdad? de forma online el servicio de consulta de fondos y colecciones documentales debe hacer clic en consultar no pueden olvidar hacer clic acá que les va a llevar a la plataforma suite 102 y aquí ustedes pueden ver de lo que les hablaba al principio aquí tienen documentos textuales o escritos en papel también están los documentos bibliográficos en la biblioteca digital también tenemos un apartado para la fototeca van a encontrar fotografías también tenemos representada la cartoteca con los mapas planos croquis y demás aquí hay documentos audiovisuales y también fuentes orales ¿verdad que sí? entonces suite 102 o sea consultar ¿verdad que sí? y ver cada uno de los pasos para hacer búsqueda de documentos en la en la plataforma entonces usted le hace clic dependiendo de la velocidad del internet se va a presentar este instructivo del que le estoy hablando entonces inmediatamente el mismo pues se descarga les muestra ustedes van a poder apreciar como vemos acá el manual de usuario para hacer las consultas en suite 102 aquí les especifica desde cómo acceder al sistema de la página web como lo hicimos al principio hasta cómo realizar búsquedas directas búsquedas sencillas o libres búsqueda avanzada una serie de elementos que le van a facilitar a usted como usuario acceder al patrimonio documental que está publicado en la plataforma entonces este es el instructivo entonces ya en suite 102 usted puede decidir hacer una consulta directa como la voy a hacer a continuación en qué consiste haría usted haría clic en cualquiera de estos íconos dependiendo de la necesidad de información que tenga si lo que busca son fotografías para incluir a un libro que usted está trabajando entonces accederá aquí al espacio destinado a la biblioteca ahora si lo que deseamos son documentos textuales haríamos clic acá ya en documentos textuales usted está en esta pantalla sólo podrá encontrar documentos escritos en papel verdad que sí entonces aquí están representados los fondos y colecciones ya disponibles en la plataforma va a encontrar fondos de origen público como la Secretaría de Estado de Agricultura la Presidencia de la República Secretaría de Estado de Interior y Policía la Universidad de Santo Domingo y también hay de origen privado como la colección Carlos Noel César Augusto Herrera Cabral José Gabriel García entre otros también tiene acá algunos instrumentos como las relaciones de entrega también tiene ficheros del Fondo Presidencia que le aportan algunas información de referencia para realizar sus búsquedas de información pero si usted desea por ejemplo consultar información del Fondo Presidencia de la República como vieron le dice clic a ese ícono de Presidencia de la República entonces al usted hacer clic a un fondo determinado le presenta esta pantalla acá hay varios elementos usted va a encontrar los puntos de acceso por este lado izquierdo aquí están los escritores de onomásticos o sea las personas que están asociadas a un registro de esto que tenemos en el centro usted tiene aquí también escritores de materia tiene acá los niveles descriptivos pero vamos a enfocarnos en esta parte acá están los registros que se muestran de ese fondo usted tiene acá un resumen de la información a la que refiere este documento o estos documentos porque puede ser uno o más dependiendo si es una unidad simple sería uno o compuesta o pudiera ser incluso un legajo que se haya trabajado a ese nivel usted lo va a identificar aquí de este lado se le muestra en qué formato está la imagen de los documentos este símbolo le indica que es un PDF y aquí está la descripción entonces usted lee esta información y dice bueno me interesa este registro dice que es un expediente relativo a la acusación formulada por José Miguel Abot Torres contra Hans Paul por manifestar que fueron asesinados los jefes de los gobiernos de Panamá y Nicaragua y que faltaba Rafael Leonidas Trujillo dice que contiene oficios memorando e interrogatorios usted dice me interesa consultar este registro que usted debe hacer un clic encima del mismo cuando usted hace clic entonces se le muestra una serie de informaciones verdad que están estandarizadas de acuerdo a la norma dominicana de descripción archivística de NORDA publicada recientemente por el Archivo General de la Nación y también nos auxiliamos de la norma internacional general de descripción archivística acá hay diferentes elementos lo primero que usted tiene es un árbol acá que le indique en todo momento a qué fondo corresponde este registro que usted está consultando como pueden ver es del Fondo Presidencia de la República ¿verdad que sí? entonces usted tiene acá el código de referencia esta es la información que le permite a usted referenciar un determinado documento en una publicación que usted desea hacer este es el dato que le permite referenciarlo por si otra persona que bueno ya ve esa información que usted está publicando pudiera regresar a esta plataforma o al archivo y consultarlo ya la fuente primaria entonces también tenemos el título acá tenemos que es una acusación de José Miguel Abot contra Hans Pau tenemos las fechas de ese expediente le dice el nivel de descripción es un unidad documental compuesto o sea un expediente el volumen qué cantidad de hojas tiene ese expediente le indica el nombre del productor y el resumen del contenido que ya lo vimos en el formato de salida entonces también tenemos acá si hay instrumento a lo que se ha asociado ese registro dice que está contenido en el catálogo de víctimas de la dictadura de Trujillo entonces acá están los puntos de acceso los decretores onomásticos son los nombres de las personas que intervienen en ese expediente también tenemos decretores de materia que son esas palabras claves para acceder a los documentos y los decretores geográficos tenemos por ejemplo se refiere tanto a Panamá como a Nicaragua entonces se recuperan esos puntos de acceso y acá usted tiene el área de control le indica las normas que utilizamos la fecha de inclusión en el sistema entonces ya usted tiene aquí la información que le dice de qué trata ese documento ahora usted quiere ver ya las imágenes ¿verdad? a las que refiere entonces hace clic acá en imágenes como pudimos ver entonces usted espera que descargue cuando ya esté descargado va a depender les repito de la velocidad del internet entonces ya acá lo tenemos usted tiene aquí un documento un expediente con 22 páginas este es el primer documento del mismo entonces usted puede leerlo acá en la plataforma tiene la opción de hacerlo acá o también podría descargarlo si lo quiere descargar acá tenemos un ícono ¿verdad? para descarga como está completo en PDF usted puede darle acá y también te dé la opción de hacer una descarga completa que su utilidad radica cuando usted tiene documentos que están vinculados por ejemplo en un formato JPG o sea hay varias imágenes asociadas al registro usted puede hacer esta descarga completa y lo convierte a PDF se lo convierte en entonces ya usted tendría en su computador ese documento que necesita para su la investigación que está realizando les indico que en cualquier momento ustedes pueden volver a los resultados o a documentos textuales si volvemos a documentos textuales vamos a probar le va a llevar a la misma pantalla que estábamos inicialmente o sea antes de hacer la consulta de un determinado registro entonces en cuanto a los documentos textuales esta es la información resumida que quería proporcionarle para que ustedes puedan acceder además de esta búsqueda directa que le presenté está la búsqueda simple usted puede escribir acá una palabra y va a dar unos resultados también puede hacer una búsqueda avanzada a partir de unos elementos si usted por ejemplo ya vino al archivo o hizo una consulta anterior y tiene esa referencia de ese documento usted puede ya hacerlo por ejemplo colocar el nombre del fondo si usted conoce por ejemplo las fechas puede colocarla y va a localizar un documento que ya usted había identificado de lo contrario puede hacer su búsqueda general puede hacer su búsqueda directa como les muestro entonces ahora les voy a dejar en compañía de la compañera Isaskun Rojo que ella les va a explicar todo lo concerniente a la biblioteca digital espero que sea le sea de provecho muchísimas buenos días muchas gracias Orquídea por tan excelente presentación de la plataforma 602 la verdad que tenemos una muy buena base de datos un muy buen repositorio que contiene pues más de 20 millones de imágenes digitales en diferentes formatos ya sean de texto como documentos textuales como libros como fotos mapas audiovisuales que eso ya lo explicará la compañera Gris Mélis nuestra parte es la de biblioteca digital realmente nosotros nos sentimos muy contentos porque desde hace muchos años el archivo general de la nación empezó a trabajar con la parte de los libros digitales o de la implementación de una biblioteca digital dominicana y a día de hoy tenemos ya unos 7000 libros todos de temas dominicanos lo bueno de todo esto es que al final en tiempos como estos ahora de pandemia y demás pues sí que hemos podido estar un poquito más avanzados con respecto a otras instituciones porque tenemos una plataforma con muchos recursos en formato digital y esto es lo que nos va a permitir realmente pues darle ese espacio a todos los a ver que no quiere subir esto que le va a permitir pues eso acceder a toda esta cantidad de información entonces bueno voy a compartir mi pantalla para que puedan ver más o menos como como acceder realmente el sistema es lo mismo para poder acceder a biblioteca digital dominicana es igual estamos en la página web del archivo iríamos a fondos y colecciones digitales y como bien explicado es súper importante para poder acceder al servicio darle a consultar y una vez en consultar ya tenemos aquí el acceso a todas las colecciones digitales en nuestro caso como lo que queremos es ver biblioteca digital pues le vamos a dar aquí a biblioteca y tenemos dos tipos de búsqueda por un lado tenemos la búsqueda general y la búsqueda avanzada en la búsqueda general podemos poner cualquier palabra clave como por ejemplo historia dominicana que realmente no es muy muy original porque todo lo que tenemos aquí prácticamente es de historia dominicana pero le damos a buscar y aquí nos va a lanzar una la plataforma con 1.198 resultados y más de 60 páginas de libros digitales en este caso pues vamos a tener pues dependiendo del número de documentos que queramos tener por página aquí van a ser aparecerán 20 y como están viendo pues bueno tienen una imagen que acompaña al texto más la parte del título el autor y la clasificación esta clasificación es que hace alusión que este texto está en físico también en las instalaciones del archivo general de la nación por si alguna persona desea venir a consultarlo a nuestras instalaciones pero como ahora está en digital pues nada ustedes lo primero que hacen es poder acceder al documento vamos a acceder a este nuestra compañera Orquídea ha dicho que también depende mucho de la velocidad con la que tengamos el internet recuerden que tenemos una o sea que esto es una una plataforma que tiene mucha cantidad de datos mucha información y a veces pues dependiendo de si está lloviendo o si nuestro internet es un poquito inestable pues puede tardar un poquito más en cargar la información pero no desesperen porque realmente la información está ahí así que aquí nos va a dar la parte del paisaje o sea de la portada y al lado hay una ficha de descripción aquí tenemos lo que es el autor la fecha de edición este libro es del año 1943 el lugar de publicación en ese caso de la ciudad Trujillo República Dominicana nosotros en la parte de descripción respetamos el origen natural sin cambiarlo aunque posteriormente o años posteriores haya cambiado a Santo Domingo y demás y luego tenemos aquí la edición el idioma y los escritores de materia que nos permite vincular esa información con otros documentos que se relacionen con esos temas que está tratando este mismo libro entonces en el ojito de aquí le vamos a dar y accederíamos ya a lo que es la portada y tendríamos también lo que es la parte del libro podemos volver a los resultados para que vean que es rápido acceder podemos acceder a otro libro en lo que se está cargando entonces bueno ya le hemos dado a la parte de imágenes se carga la portada que la tenemos aquí a ver que se queda como bueno tenemos la imagen y aquí el libro como bien explicaba Orquídea en la parte de arriba tenemos el número de páginas totales nosotros por ejemplo podemos incluso decir que queremos ir a la página 50 darle a enter y directamente nos facilita el acceso al documento que queremos facilitar la visualización lo vemos en el escape en esta pantallita aquí que son como cuatro flechitas pues para que puedan ampliar y ahí se ve y con las flechas de ir para adelante o para atrás van a ir pudiendo pasar cada una de las páginas del libro también podemos buscar en el contenido aquí por ejemplo podemos buscar marcos ¿no? por ejemplo esa palabra y nos van a aparecer que hay 10 palabras sobre esto así que vamos a poder buscar a lo largo de todo el documento y nos va a facilitar la búsqueda de localización de información porque tiene cada vez que nosotros trabajamos le aplicamos una técnica para que se pueda recuperar y reconocer cada una de las palabras que están dentro del texto que realmente no podemos estar mucho tiempo conectados lo que podemos hacer es descargar el libro y directamente lo vamos a tener para consulta en nuestro pues eso en nuestro iPad o en nuestro iPhone o en nuestro dispositivo móvil allá donde vayamos y lo podremos guardar y consultar más adelante ustedes han visto aquí no sé si están viéndolo todo bien pero bueno esta es la parte una de las cosas fundamentales de biblioteca digital bueno y de todo lo que tiene que ver con suite es que bueno en este caso pueden buscar de forma general en el buscador o si saben más o menos la temática la materia de la que trata el libro que están buscando pues pueden aquí buscarlo en estas nueve colecciones que tenemos tenemos obras generales que hacen alusión a diccionarios enciclopedias obras de referencia filosofía religión ciencias sociales lengua ciencias puras ciencias aplicadas bellas artes literatura e historia y aquí tenemos una pestañita especial con todo lo que son las publicaciones del archivo general de la nación si ustedes le dan aquí van a ver todos los libros que han estado publicando el archivo desde que empezó la parte de investigación y editorial aquí en el agene como ven tenemos más cerca de 358 títulos y 18 páginas que quieren realmente acceder a historia pues ya van o a bellas artes y aquí podemos ver porque tenemos libros también ilustrados con muy buena calidad pueden ver a ver bueno aquí todo que son imágenes por ejemplo van a ver este artesanía dominicana riqueza y diversidad y si van a la parte de ver en lo que se carga además bueno pues el caso es que aquí pueden acceder a muchos documentos que pueden servir de referencia para su estudio e investigación por ejemplo miren este libro está full color y van a poder ir viendo todas las imágenes casi como si fuera en el formato impreso muy buena calidad y van a poder utilizar y trabajar con ellos entonces bueno les invitamos a que accedan a la biblioteca digital no solamente tenemos textos de consulta o referencia a temas históricos ensayos y demás sino también literatura para las personas que quieran estudiar o leer por el placer de leer y es importante que cuando hagamos una búsqueda por ejemplo yo le voy a dar aquí a filosofía ustedes pueden seleccionar los ítems que les interesen y guardarlos para poder recuperarlos mejor posteriormente yo acabo de seleccionar aquí tres por ejemplo le voy a dar aquí a una lista a ver seleccionados y esto se los va a guardar perfectamente en su computadora de esta forma si por ejemplo salen de la aplicación y quieren volver a recuperarlo lo tienen aquí disponible pueden ir pasando de una a otra tenemos aquí tres entonces le vamos dando a las a la flechita y vamos a ver los tres recursos que hemos recuperado bueno yo ahora voy a salir un momentito de suite 102 porque lo que les quiero es mostrar la parte de prensa suite 102 va a incorporar breve o sea yo creo que ya de cara al año que viene va a incorporar la parte de hemeroteca digital y la idea de hemeroteca digital será incorporar lo que es la prensa diaria a texto completo en este formato y en esta base de datos mientras que nosotros hemos estado o que estamos trabajando en esto no todo va a estar disponible de una vez sino que tenemos que ir trabajando poco a poco y además con unas prioridades que hemos ido trabajando pero para poder ir consultando prensa e ir trabajando tenemos un proyecto que es prensa diaria entonces también a través de la página web del archivo aquí por ejemplo vamos al inicio también hacemos el mismo proceso tenemos servicios y aquí tenemos prensa diaria dominicana cuando le damos aquí clic tenemos la descripción del servicio tenemos una guía de usuario que podemos descargar le damos aquí a descargar y ustedes van a ver yo voy a dejar de compartir esto para compartirles lo que es la guía de usuario no sé si la están viendo ahora y bueno aquí van a poder ver más o menos cuáles son los pasos para poder localizar y buscar la información realmente es bastante ilustrativo así que no tendría ningún tipo de pérdida ahora bien a ver si les puedo poner la pantalla no sé si la están viendo ahora bueno pues aquí tendríamos la guía de usuario para que puedan verla y paso a paso cómo se hace la búsqueda y qué información relevante hay dentro de esta base de datos si por ejemplo ya vamos a la parte de la página es el mismo proceso y el mismo procedimiento no se olviden que para poder acceder al servicio hay que darle consultar y una vez que debemos a consultar ya podemos acceder a cerca de 60.000 artículos que están disponibles de 5 periódicos diferentes del listín diario de la nación del caribe de patria y la información este este proyecto tiene un periodo de desde el año 61 que es postrujillo hasta el año 2011 de momento llevamos trabajados 9 años desde el año 61 al 70 y está disponible pues bueno gran parte de la historia sobre todo la parte de la transición de Trujillo a la democracia la dictadura de la democracia y la guerra del 65 hasta que estamos llegando a los años 70 Balaguer y demás entonces bueno podemos buscar en este caso vamos a buscar Balaguer para que ustedes vean la búsqueda también nos va a permitir que con Balaguer tenemos 11.447 artículos relacionados tenemos 10.000 títulos o casi 11.000 títulos periódicos aparecen los 5 periódicos que trabajamos aparecen contenido relacionado con Balaguer las fechas aquí pues bueno pues van a ser variadas desde los años 60 hasta los 70 y los autores que han estado escribiendo materias que están relacionadas con ellas y las personas que van a aparecer relacionadas al nombre de Balaguer son 9.770 bueno en este caso tenemos realmente la página web con una especie de descripción aquí podemos ver el año aquí van a ver la página un momentito que estaba justamente describiendo van a ver la persona el nombre el artículo el título del artículo el periódico en el que aparece todos los datos de referencia del artículo el año y el día en el que fue publicado del año y la página en la que aparece y luego una serie de palabras clave de términos y epígrafes que suelen estar relacionados con la noticia entonces en este caso le daríamos aquí y podemos acceder al contenido lo bueno es que dentro de la página no solamente está el artículo que estamos referenciando sino que está toda la página completa por lo que podemos encontrar artículos también de interés dentro de esa misma página que por ejemplo queremos descargar esta esta página porque la necesitamos pues le damos aquí la flechita de descarga y ya nos la descarga en nuestro escritorio y la podemos posteriormente abrir y ver realmente es muy fácil de utilizar esta plataforma y como les digo tiene cerca de 60.000 artículos de 5 periódicos diferentes y en un periodo casi de 9 años esto es una plataforma que va a seguir creciendo y les va a permitir pues seguir buscando información de aquí hasta la actualidad y realmente es algo que deben deben tener en cuenta a la hora de buscar recuerden que esto no es el artículo o sea no es el periódico completo sino que es la página donde aparece el artículo y ahí van a poder encontrar toda esa información y bueno de momento estas son las informaciones que es importante que tengan en cuenta y que están disponibles tanto en nuestra página web como en nuestras bases de datos para que puedan ir accediendo a este tipo de recursos muy fáciles de acceder muy fáciles de utilizar y sobre todo pedirle o sea cuando uno accede hay que tener en cuenta los criterios de búsqueda que nosotros estamos realizando para no desfallecer en el intento y por el otro lado también las conexiones a internet y muchas veces pues bueno si nuestra conexión es un poco más débil o más inestable pues tenemos que esperar un poquito más de tiempo para que se pueda cargar pero desde nuestra página web acceden a prensa diaria y a biblioteca digital entonces bueno ahora ya podemos voy a dejar de compartir pantalla y le paso la palabra a nuestra compañera para que le salga de la parte de materias especiales muchas gracias gracias Isas saludos a todos continuando con esta presentación vamos a volver otra vez a la plataforma SWIFT 102 para ver los sitios que corresponden a la fotografías cartografía y documentos audiovisuales un poco para refrescar estamos en nuestra página web del Archivo General de la Nación vamos al área de servicio buscamos fondos y colecciones digitales como ya han explicado Orquídea y Sasko vamos al área de consultar muy importante darle para poder tener acceso en esta parte y ya estamos en la plataforma de consulta de los documentos aquí tenemos la parte de la fototeca cartoteca los audiovisuales y fuentes orales que es un proyecto que se empieza ya a disponer a todos los usuarios dentro de la fotografía podemos decir que tenemos aproximadamente un millón quinientas mil imágenes que se están trabajando para poder lograr tenerla toda disponible a los usuarios estas imágenes datan entre finales del siglo XIX y principio del siglo XXI aquí estamos en el área de la fototeca y pueden ver unas 17 colecciones que tenemos disponible para toda la consulta dentro de ellas tenemos colecciones de origen institucional y colecciones personales tenemos colecciones que tratan sobre temas específicos como es la colección Milvio Pérez que trata en esencia de los eventos de la guerra de abril tenemos colecciones personales como la de Conrado que también presenta muy buenas imágenes relacionadas con la época del gobierno de Trujillo también podemos citar dentro de nuestras imágenes más antiguas la colección José Gabriel García aquí aparecen imágenes de personalidades históricas como es el caso de nuestra quizá nuestra imagen más destacada que es la fotografía de Juan Pablo Duarte la única imagen original con la que se cuenta hasta el momento pues la tenemos dentro de esta colección también en esta colección se encuentra nuestra fotografía más antigua que es un ferrotipo voy a buscar estaba dentro del sitio de fototeca donde están todas las colecciones ahora quiero buscar de manera específica dentro de una colección que es la colección José Gabriel García y voy a darle di click y ya tengo todos los resultados o los registros que aparecen en esta colección algo importante que tiene esta plataforma es que desde cualquier parte de ella podemos hacer búsqueda ahora mismo estoy dentro de la colección y si quiero buscar dentro de los resultados que ella me ha dado yo voy a buscar por una palabra clave que ya sé que existe el caso de ferrotipo que es el soporte en el que se encuentra nuestra fotografía más antigua que es una placa de hierro ahí la pueden ver esta fotografía es del 1873 nuestra ficha descriptiva es igual que la ficha de los documentos para texto que está normalizada por la norma internacional de descripción archivística y también por la norma dominicana la norma ya como mi compañero que ya le estuvo explicando el significado de cada uno de los campos no le voy a abundar mucho en esto pero igual en esta área de onomásticos si usted quisiera hacer un enlace con otras descripciones que tratan sobre ese mismo tema pues aquí también le presentan un enlace si queremos volver a consultar otras colecciones pues dándole clic en fototeca igual podemos llegar recargarle que tenemos diferentes tipos de búsqueda como ya se ha dicho la búsqueda avanzada aquí también podemos hacer búsqueda con algún dato importante que tengamos o una palabra si ya hemos consultado el documento como les decía dentro de este abanico de colecciones que tenemos tenemos también fotografía relacionada con el deporte como es el caso de la colección Gonzalo Eduardo Mejía Arnal que es el resultado pues de su investigación en esa área y si quisieran hacer búsqueda general dentro de la fototeca de si no no es una colección específica sino de forma general también lo pueden hacer desde aquí y la información que ustedes le busquen pues le dará los resultados no importa la colección donde se encuentran pasando para conocer los demás sitios vamos a inicio y vamos ahora a pasar por la cartoteca aquí tenemos también 17 colecciones que ya están disponibles para los usuarios y provienen generalmente de instituciones que se dedican a la producción de documentos cartográficos aunque tenemos algunas colecciones como es el caso de la colección Banco Popular Dominicano ayuntamientos y mapas antiguos también que son colecciones ya personales y de instituciones que no necesariamente producen este tipo de documento aquí igual puede usted hacer la búsqueda de forma general o dentro ya de su colección y puede hacer la consulta del lugar tengo ya un mapa ubicado que es de la colección mapas antiguo ya lo tengo aquí abierto pero igual usted puede abrirlo entra accesando a la colección algo importante que tenemos en esta plataforma que si a usted le interesa hacer consulta en el caso de los mapas de ver detalles pues tiene la herramienta aquí que le permite maximizar y poder ver esos detalles dándole su click aquí o si tiene la opción en el mouse como yo lo estoy haciendo en este momento puede hacerlo y así puede hacer la consulta igual si desea puede descargar esta imagen como ya en este ícono de aquí como ya le había explicado la compañera Orquídea estas imágenes sobre todo los mapas aunque se le reduce la resolución para que sean de fácil manejo no siempre se puede lograr tener la tan baja resolución y en algunas ocasiones si usted no tiene la velocidad adecuada de internet pues le podría se podría durar un poquito para que ella le abra bien entonces vamos a ir al área de los audiovisuales volvemos aquí a inicio y aquí vamos a consultar los audiovisuales algo que quería también decirle es que se podrá encontrar con algunos casos donde los nombres de colecciones se puedan repetir en diferentes sitios un ejemplo en documentos textos usted puede encontrar la colección José Gabriel García y también la va a encontrar en el área de fototeca pero eso es atendiendo al tipo de documento en fototeca usted solamente va a encontrar imágenes fotográficas y en documento texto pues ya así como lo dice su nombre usted va a encontrar ese tipo de documentación relacionada con el coleccionista aquí vamos a ver hasta ahora las colecciones que se tienen publicada en el área de audiovisual es bueno decir que esta es una de las áreas que ha podido incluirse en esta plataforma ya que antes era muy difícil incluir los formatos de los audiovisuales en la plataforma que anteriormente manejábamos así que esta es una oportunidad que tenemos ahora de poder consultar de manera genérica no importando el formato tenemos un proyecto muy especial y quizás uno de los más complejos que son las colecciones fílmicas que esta pues requieren para su trabajo muchos requisitos pero que ya estamos avanzando en ellos y aquí tenemos una muestra de los documentos ya disponibles es bueno decir que por el para ofrecer ya los documentos que se tienen se ha formado una colección de manera temporal que agrupa todos los archivos que ya se encuentran digitalizados aunque estos provienen de diferentes productores que se especifican esta ficha general que vemos entonces si le damos clic a este registro vemos vemos los productores relacionados con los archivos que actualmente están vinculados ya en otra etapa cuando ya se logren digitalizar colecciones completas pues estas se van a ir sacando para que tengan su presentación individual si quisiéramos consultar estos archivos le damos en imagen y aquí vamos a tener la oportunidad de ver estos para ponerle un ejemplo vamos a darle a este este es el archivo más antiguo en filmico que ahora mismo tenemos este es del 1938 por eso ustedes verán algunos tipos de deterioro ya en la imagen y ahí lo pueden ver no tienen sonido como se producía en ese momento a ver si adelantándolo un poquito pues este video aquí nos muestra un recorrido por diferentes lugares y países aquí se encuentran tomas de la República Dominicana de Miami de Puerto Príncipe que se pudieron realizar para la época si quisiéramos ver la ficha de este registro vamos a ver si podemos le damos aquí en descripción donde estábamos y aquí podemos ver la información general como ya les dije esta es una colección temporal ustedes van a ver la información que tiene que ver con todo lo que son los documentos fílmicos en este momento aunque no todos estén disponibles por el proceso de tratamiento en el que se encuentra en este momento pues eso es lo que tenemos en el área de audiovisuales volviendo al inicio una novedad que tenemos son los las entrevistas de fuentes orales que se realizan en el Archivo General de la Nación que ya se está trabajando para que estén disponibles para la consulta ahora mismo tenemos tres proyectos disponibles ya en esta plataforma si quisiéramos entrar a uno de ellos aquí este es el caso del proyecto relacionado con los sargentos de abril de 1965 igual contiene la misma ficha que se utiliza para los documentos de texto para la fotografía y los de cartoteca si le damos aquí en objetos podemos ver los audios que están disponibles un dato importante con estas entrevistas es que si a usted le interesa consultar un audio en específico pues déjame ver un audio en específico en el alcance y contenido aquí le dice el número que corresponde a ese audio si quisiéramos ver la entrevista en la que está Raúl Parmenio pues me dice que el número 2 es el que corresponde a él pues cuando yo vaya aquí a consultar mis audios pues ya yo sé que debo ir al número 2 para escuchar esa entrevista de manera específica así que estas son las facilidades que tenemos a través de esta plataforma es bueno decirle que constantemente seguimos trabajando para poder disponer todos los documentos que manejamos a este modo de consulta para que el usuario lo pueda hacer vía remota y pueda autoservirse de estos documentos igual seguimos disponible aquí en el archivo a través de la sala de investigación para ofrecer cualquier consulta cualquier servicio que el usuario necesite así que es todo de mi parte y dejo a Gloria para que o a Karina para que continúe con esta presentación muchas gracias gris meldis muy buenos días a todos lo que nos acompañan a través de nuestro canal de youtube y de la retransmisión que tenemos el día de hoy donde nosotros en el archivo general de la nación buscamos no sólo presentarles las plataformas y las herramientas que tenemos disponibles para la consulta en línea de la documentación que resguardamos sino también con la finalidad principal de motivarlos a utilizarlas la verdad es que el archivo ha realizado un esfuerzo de años para poder tener disponible toda nuestra documentación a la distancia de un clic como nosotros le hemos decidido llamar y es cierto accediendo a través de nuestra página web principal y accediendo a cada uno de los servicios que nosotros hemos destinado y en el cual hemos realmente enfocado nuestro esfuerzo por años ustedes no tienen que moverse de sus hogares no tienen que salir montarse en un vehículo los tapones que nosotros sabemos que caracterizan mucho nuestro nuestro país sino que pueden consultar todo lo que tenemos disponible a mí me corresponde hoy presentarles nuestra plataforma principal o nuestra plataforma madre vamos a llamarles que es la página web del archivo general de la nación para nosotros acceder a la página web del archivo lo único que tenemos que hacer es a través de nuestro buscador colocar www.agn.gov.do colocar agn.gov.do o simplemente archivo general de la nación inmediatamente vamos a acceder a la página web oficial de la institución para nosotros comprender y entender cómo funciona nuestra página web que se van a dar cuenta que es muy muy fácil navegar en ella pues vamos a iniciar primero conociendo las partes importantes vemos que aquí a nuestra mano derecha tenemos la barra de búsqueda es importante aclarar que en la barra de búsqueda las búsquedas que nosotros realicemos a través de esta barra solo nos van a arrojar resultados de nuestra página web bien eso quiere decir que por ejemplo si yo escribo cualquier palabra clave o por ejemplo escribo la palabra diplomado por favor vamos a ver que los resultados que nos van a arrojar son resultados que se encuentran en la página web del archivo probablemente una noticia probablemente alguna información de un diplomado reciente que nosotros estuvimos presentando aquí lo podemos ver por ejemplo lo que les quiero decir con esto es que no van a obtener resultados de documentación que nosotros resguardamos en el archivo para esto tienen que acceder a las plataformas que tenemos disponibles en nuestra área de servicios bien luego es muy importante saber que no importa dónde se encuentren en la página web por ejemplo estábamos anteriormente en la parte de noticias si nosotros seleccionamos la palabra inicio que está justo debajo de nuestro buscador pues vamos a volver a la página principal es decir a la página de bienvenida del archivo general de la nación aquí también nosotros podemos ver al final que tenemos la parte de contacto muy importante si ustedes necesitan contactarnos si necesitan escribirnos un correo electrónico o si desean saber dónde estamos localizados y cómo llegar a la institución también nosotros vamos a poder ver que en la parte superior por ejemplo parte superior izquierda se encuentra el logo del archivo general de la nación si hacemos clic en el logo del archivo pues vamos a volver también a la parte de inicio que es muy importante para que si en algún momento desean regresar al principio pues solamente tienen que hacer clic o en la palabra inicio o en el logo del archivo general de la nación ahora como punto número dos que entiendo muy importante que nosotros conozcamos es la parte del instructivo lo podemos ver aquí en la barra principal naranja al final pueden hacer clic para tener acceso a nuestro instructivo es un instructivo que hemos preparado en el archivo general de la nación para que ustedes tengan toda la información necesaria para que puedan navegar de forma fácil sencilla nuestra página web con este instructivo si ustedes lo leen si lo consultan y siguen los pasos como nosotros le explicamos pues van a poder acceder a nuestros servicios a las informaciones importantes que nosotros tenemos y sobre todo van a poder navegar sin ningún tipo de inconvenientes así que les motivamos a consultarlo y a tenerlo siempre pendiente para que su visita y su navegación a través de nuestra plataforma digital pues sea exitosa ahora vamos a pasar a conocer un poco más de cada una de las secciones que conforman nuestra página web nosotros podemos ver por ejemplo que tenemos sobre nosotros donde van a poder encontrar toda la información institucional quiénes somos cuál es la historia del archivo general de la nación nuestro organigrama institucional el despacho del director el marco legal y nuestra memoria institucional si en algún momento necesitan cualquier información oficial de la institución pues a través de la sección sobre nosotros van a poder obtenerla luego tenemos la parte de servicios muy importante aquí es donde nosotros colocamos todos los servicios digitales de consulta en línea pero también presenciales que ofrecemos en el archivo general de la nación por ejemplo vamos a hacer clic en permisos de residencia cuando nosotros hacemos clic en permiso de residencia lo primero que nosotros vamos a ver es la ficha una ficha informativa donde nosotros vamos a tener toda la información que requerimos y necesitamos sobre el servicio una descripción del servicio a quién va dirigido cuál es el departamento en el archivo general de la nación que ofrece el servicio la información de contactos requerimientos o requisitos cuál es el procedimiento a seguir así como el horario costo y el canal de presentación bien este servicio en específico el servicio de consultas de permisos de residencia es un servicio en línea por lo cual para nosotros poder acceder a la plataforma que nos va a permitir consultar esos servicios de residencia tenemos que hacer clic en la palabra consultar que está resaltada en azul una vez que nosotros hagamos esto pues vamos a acceder al servicio bien es muy importante que tengan que tengan eso pendiente ya que si no hacen clic en consultar pues no van a poder tener acceso al servicio entonces así mismo pasa con los demás servicios que nosotros tenemos disponibles en la página web por ejemplo vamos a ver aquí podemos seleccionar el servicio vamos a para que veamos un servicio que no se preste de forma digital sino que la persona tenga que asistir al archivo general de la nación vamos a ver el servicio de certificaciones de documentos en certificaciones de documentos nosotros también vamos a ver la ficha donde nos dan toda la información al este servicio ser un servicio que se presta de forma presencial pues nosotros podemos ver que los requerimientos el procedimiento a seguir así como el horario de prestación el costo cambian bien incluso explicamos cuál es el procedimiento a seguir para que el usuario al momento de requerir el servicio y antes de comunicarse con nosotros pues tenga una idea general de cuáles son los pasos a seguir para que nosotros podamos entonces garantizar de una forma más rápida y efectiva la respuesta al requerimiento que vamos a recibir también ustedes van a poder ver que en este tipo de servicios tenemos una encuesta de satisfacción que siempre motivamos a que el usuario pues pueda completarla para que así nosotros también podamos garantizar que nuestro servicio como nosotros siempre buscamos hacerlo sea de excelencia entonces ya que hemos visto la parte de servicios tenemos luego la parte de vamos a la barra principal muy bien muchas gracias en la barra principal luego nosotros tenemos la sección de transparencia en esta parte de transparencia nosotros colocamos toda la información de los derechos a los ciudadanos para acceder a la información pública como ustedes pueden ver ahí pueden identificar las razones por las cuales nosotros tenemos este portal que es obligatorio para todas las instituciones del estado y en la barra que les queda a mano izquierda ustedes pueden ver todos los servicios que nosotros ofrecemos a través de este portal de transparencia por ejemplo tenemos la base legal de la institución tenemos también la oficina de libre acceso a la información nuestro plan estratégico institucional presupuesto recursos humanos entre otras informaciones que nos permite garantizar la transparencia institucional si es importante que noten que esto es un landing page como se conoce o un portal que aunque pertenece al archivo general de la nación se abre en una página distinta bien para que siempre tengan eso pendiente ahora vamos a volver nuevamente a la página del archivo general de la nación a la página principal del archivo general de la nación exacto muy bien luego tenemos la sección de noticias y es justamente la información que ustedes van a poder visualizar y que van a poder encontrar cuando hagan clic en esta sección todas las noticias que nosotros trabajamos en el archivo general de la nación si desean mantenerse informados o atentos a las actividades que nosotros realizamos los libros que publicamos las personalidades que visitan nuestra institución convocatoria de premios etcétera solamente tienen que acceder a la sección noticias y pues van a poder obtener toda la información también tenemos nuestra sección de multimedia donde van a poder encontrar los programas radiales del archivo general de la nación el archivo general de la nación tiene dos programas la voz del archivo general de la nación y una peña con la historia lo que nosotros hacemos es que en esta sección colocamos y colgamos todas las semanas los programas de la voz y los programas de la peña que hemos transmitido recientemente a través de las emisoras colaboradoras que que nos ayudan a que nosotros pues podamos llegar a gran parte de de los radio escuchas de igual forma siempre están ahí pueden consultarlos pueden escucharlos y también pueden descargarlos y darle seguimiento a todos los temas que nosotros tratamos en los programas radiales vamos a volver nuevamente a nuestra página principal a nuestra barra principal perdón y luego tenemos el sistema nacional de archivos en el sistema nacional de archivos o SNA nosotros tenemos los órganos del sistema nacional de archivo también tenemos el tema de la asesoría e inspección la cooperación internacional la capacitación que pertenece también al sistema nacional de archivo el marco jurídico y la maestría que el archivo general de la nación tiene sobre nuestro tema principal que es la gestión archivística o la gestión de documentos también en nuestra barra principal muy bien aquí podemos ver por ejemplo la información que teníamos colgada sobre el máster en archivística y de gestión documental muchas gracias ahora vamos a continuar con nuestra con nuestra barra principal es muy importante que nosotros sepamos que todo todas las secciones que conforman nuestra página web están en la barra principal en la barra principal naranja inmediatamente nosotros accedamos a la página web del archivo general de la nación siempre esa barra principal como nosotros le llamamos o barra naranja estará disponible para que usted pueda tener acceso rápido a la información que está requiriendo ahora vamos a pasar a las publicaciones y aquí me gustaría hacer una aclaración en esta sección de publicaciones nosotros la hemos destinado para los libros reseñas de libros y otras publicaciones propias del archivo general de la nación esta sección no es biblioteca digital dominicana esta sección no es el catálogo de los libros que nosotros tenemos disponibles en el archivo general de la nación no son los libros reseñas de libros así como otras publicaciones como el agen informativo el boletín del archivo general de la nación y la revista memoria de quisqueya que son publicaciones propias de la institución para poder acceder a los libros y para poder acceder a las publicaciones que nosotros tenemos disponible en biblioteca digital dominicana tienen que visitar fondos y colecciones digitales y seleccionar biblioteca digital dominicana o seleccionar el catálogo de publicaciones que nosotros también tenemos en nuestra parte de servicio eso es bueno que lo aclaremos porque sabemos que puede resultar un poquito confuso en algunas ocasiones ya viendo nuestra barra principal entiendo que lo más importante es resaltar nuevamente que el archivo general de la nación está en la mejor disposición de poder atender todas sus solicitudes y todos los requerimientos sobre consulta de la información que nosotros resguardamos en la institución pero siempre motivamos a que las personas primero antes de acercarse de forma presencial mucho más ahora en este momento que nosotros estamos viviendo con la pandemia del coronavirus pues que se motiven a visitar y a utilizar a tratar de implementar nuestros canales nuestras plataformas digitales perdón para que podamos minimizar el salir a las calles el tener contacto con otras personas de forma que podamos no solamente cuidar de nuestra salud sino también cuidar de los demás hasta aquí mi participación en la presentación de la página web del archivo general de la nación espero que les haya servido cualquier duda o cualquier pregunta entiendo que Gloria ahora la formulará para nosotros poder responderla muchísimas gracias así es agradecemos a nuestras expositoras en este panel en esta mañana por tan interesantes aclaraciones y explicaciones sobre el uso de la página web del archivo general de la nación tenemos varias preguntas entre ellas está ¿se pueden utilizar los documentos e imágenes del archivo general de la nación y cómo se citan? Bueno hola no pensaba que iba a contestar a la mamá Gris Melis no pues yo creo que bueno realmente todas las imágenes y todos los documentos y demás que están a disposición del público están ahí aptas y disponibles para que sean utilizadas si por ejemplo estamos haciendo una investigación o estamos haciendo una exposición o alguna cosa relacionada con imágenes o mapas o planos o todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual es importante muy importante saber que se puede utilizar porque ya es patrimonio pero siempre se tiene que citar la base o el autor o de donde ha sido sacada esa información como ustedes han visto tanto Orquídea como Gris Melis les han indicado que al lado de la ficha tienen los datos de todo lo que es el contenido de ese documento entonces la idea es que cada vez que nosotros vayamos a utilizar algún tipo de imagen podamos darle la mención a la persona que hizo la fotografía bien quienes aparecen dentro de esa fotografía bien en qué lugares o en qué sitios han sido tomadas o sea todo eso es importante referenciarlo y sobre todo darle la mención de cortesía al Archivo General de la Nación porque realmente es de donde se ha sacado ese texto o esa imagen o ese mapa o ese formato audiovisual realmente es muy importante y ahora que se hace la pregunta sobre esto de la citación y demás es muy importante porque el Archivo General de la Nación no solamente pone a disposición documentos que ya son traídos y generados por terceras personas sino que con todo el contenido que nosotros estamos teniendo estamos realizando documentales contenidos que realmente son pues bueno con la forma de difundir y poner en valor toda la información que tenemos entonces esa información puede ser utilizada pero también es importante darle la mención y la cita correspondiente si nosotros sacamos las informaciones y las ponemos a disposición ya las hemos tratado las hemos editado ya hay un trabajo y un esfuerzo detrás hay una labor intelectual y una labor de investigación entonces siempre es importante que la fuente original de donde fue sacada sea respetada y no sea modificada ni manipulada esto dependerá también mucho de las licencias la licencia que tiene el archivo general de la relación es que la imagen debe ser compartida de la misma forma y manteniendo pues la cita y la adecuada el adecuado de respeto a los autores intelectuales de la obra entonces en este caso yo creo que es importante que los estudiantes los investigadores sepan que esto está a disposición porque es patrimonio pero siempre debe ser respetado la propiedad intelectual y también creo que ahí está el servicio de que si necesitamos acceder a unas imágenes en una calidad determinada pues se puede solicitar al archivo este tipo de imágenes en el formato que nosotros necesitamos para poder pues bueno si es una exposición ampliarlas y que no se pixele y demás pero eso es un servicio que se ofrece a través de materiales especiales y que Gris Melis le puede comentar un poquito más ampliamente Bien sí gracias Isas para apuntar un poco más en la respuesta que tú has dado muy acertada solamente para la consulta y otros que tienen libre acceso que usted puede descargarlo en un momento lo que están o sea solamente para consulta aunque usted intente descargarlo no se le van a descargar si por algo y también lo indica la ficha si por alguna razón para la comunicación ya con el productor de estos documentos que le dé su autorización porque el archivo lo tiene en esa condición o sea su productor se lo ha dado solamente para que sea de consulta pues por eso no autorizamos el uso si ya necesariamente desea usarlo debe contactar el productor en el caso de que nosotros tengamos los contactos pues se lo facilitamos sobre la calidad de las imágenes en el caso de los audiovisuales se coloca todo en los que son audio en formato MP3 los que son videos en formato MP4 en la plataforma esto es con la intención de que usted pueda hacer su consulta sin dificultades pero aquí se tienen formatos de preservación que guarda la más alta calidad que tiene el documento original y esto si se le puede facilitar a través de su solicitud ya sea vía correo a la sala de atención a los usuarios o usted llegando de manera presencial en el caso de las fotografías y de los mapas se suben en un formato que es el JPG que también es un formato de uso común y con gran facilidad pero el formato de preservación que se le hace es un formato TIF que es un formato que guarda mucho más calidad pero es más pesado y hace difícil la manipulación en línea por lo tanto se vincula en el JPG si igual lo desea a través de un correo comunicándose a la sala de atención a usuarios se le puede facilitar bueno agregar que en el caso de los documentos textuales también se procede de ese modo la plataforma suite 102 se emplea el formato JPG y el PDF en ocasiones algunos usuarios para fines de publicación requieren imágenes de mayor calidad entonces se hace la solicitud como ya bien explicó la compañera Cris Meldes entonces se le proporciona ya el documento en formato TIF que es el máster que copiamos aquí en los servidores y siempre estará disponible para las solicitudes que requieran dependiendo la finalidad bueno también agregar que Isasko mencionaba sobre o en la pregunta me parece que estaba sobre los asientos de estos documentos ya en asientos bibliográficos la NORDAS la norma de descripción dominicana tiene establecido ya los parámetros de cómo debe registrar este tipo de documentos como explicaba al principio Orquídea parte de lo que es el código de referencia el nombre de la colección el año y el volumen el número de la serie si lo tiene son los datos que se utilizan para hacer este asiento bibliográfico que igual en el momento de la publicación también aquí se le puede facilitar la forma adecuada de hacer ese asiento también lo pueden consultar directamente en la NORDAS que es nuestra norma de descripción archivística y yo quería comentar algo que no he comentado al principio porque me he centrado un poquito más en lo que son las imágenes las fotos todo eso pero lo que son los libros deben setarse tal cual o sea dependiendo de la aunque se puedan utilizar libros del archivo general de la nación tienen que dar la autoría y la mención de responsabilidad a cada uno de los autores intelectuales de la obra independientemente de que sean libros de libre acceso o que estén distribuidos de forma libre y gratuita o sea la autoría de los autores de la redundancia debe ser respetada tanto si se cita en formato APA como si se cita en un texto académico de investigación siempre habrá que respetar el formato de citación correspondiente al que se haya seleccionado en su investigación en ese caso los libros son una cosa aparte porque una cosa es que los autores nos quedan el derecho para poder distribuirlos libremente a través de nuestra plataforma y otras cosas que se puedan utilizar y de una forma que no es la correcta entonces siempre hay que respetar la autoría intelectual de los autores y de las obras que están disponibles en nuestra página web bien si no hay más que agregar si gloria gloria estoy viendo en la plataforma de youtube hay una pregunta del señor francisco alberto aquí ¿no? de cuál es la velocidad adecuada para navegar con tanta fluidez fluidez entonces nosotros hicimos la consulta al departamento de tecnología de la información y comunicación acá en el archivo y nos han indicado que una velocidad de unos 50 megabits de bajada es suficiente para tener una buena experiencia en la plataforma muchas gracias sí gracias a ustedes por esta tan interesante actividad este fue el panel uso de la página web y las diferentes plataformas de acceso a la información del archivo general de la nación en esta mañana nos acompañaron Isas Cunerrojo Gismelis Pérez Orquídea Correa y Karina Arias les recordamos que el día de mañana a las 6 de la mañana tenemos la presentación en línea del documental Escuela de Emergencia presentado por Manuel Arias y Roberto Rosado esto es mañana viernes 18 de diciembre de 2020 a las 10 de la mañana les esperamos en esa actividad por aquí mismo por YouTube sin más preámbulos pues gracias por acompañarnos en esta mañana y les esperamos en la actividad de mañana feliz día con la actividad